3.41 de la tarde de Venezuela y en este momento en el Poliedro de Caracas, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza una rueda de prensa. Allí se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Con los detalles adelante, Mariana, te escuchamos. Así es, Yaraldi, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de venezolana de televisión. Como es costumbre, semanalmente el Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza una rueda de prensa en donde se dictan las líneas políticas y de trabajo que regirán esta semana. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de Mervyn Maldonado, miembro de La Tolda Política. Muy buenas tardes. Saludamos a todo el pueblo venezolano. Bueno, hemos culminado hoy lunes 29 de octubre nuestra segunda reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego de que el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cuarto congreso del PSUV, tercer congreso de la juventud del PSUV, como lo orientó, ratificando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como presidente de nuestra organización y él hiciera, con todas las atribuciones que le diera esa máxima instancia a nuestro partido, la designación de la Dirección Nacional, nuestra acostumbrada reunión. Hoy hemos valorado varios temas que queremos informar a todo el pueblo venezolano. Bueno, en primer lugar, queremos celebrar los 13 años de que nuestro país haya sido declarado territorio libre del analfabetismo y a su vez también el cumplimiento de los 10 primeros años del lanzamiento del satélite Simón Bolívar. Una visión estratégica siempre de nuestro comandante Hugo Chávez, que ha mantenido a nuestro presidente Nicolás Maduro por nuestra independencia tecnológica, por nuestra soberanía tecnológica y por eso queremos seguir nosotros trabajando con mucha fuerza por el desarrollo de nuestra patria venezolana. Hemos valorado cada una de las movilizaciones permanentes que se vienen dando en nuestro país. En este caso particular, felicitar al segundo congreso de las mujeres. Este fin de semana se desarrolló esta plenaria con nuestro presidente Nicolás Maduro y siguen las mujeres demostrando la fuerza combativa en nuestra patria con importantes acuerdos para el desarrollo de nuestra nación, para la superación de las dificultades inducidas. Y así como las mujeres, el Congreso del PSUV, el Congreso de la Juventud del PSUV, el Congreso de nuestros pueblos indígenas, el Congreso de la clase trabajadora, el Congreso de nuestras comunas, el Congreso de las mujeres, demuestran toda la fuerza viva que ocurre en nuestro país en este momento con acciones concretas para seguir superando dificultades inducidas generadas por el imperialismo norteamericano, por el gobierno de los Estados Unidos que ataca en una guerra permanente a nuestra población, con mucho énfasis en el tema económico, pero que el pueblo con mucha dignidad sigue levantando su frente, sigue colocando su pecho erguido y demuestra con todos estos congresos el respaldo a la revolución bolivariana, el respaldo a nuestro líder, al presidente Nicolás Maduro Moro. Este mes, que ya arranca en noviembre, va a tener también congresos de movimientos sociales, congresos de los estudiantes de educación media, congresos de los estudiantes de educación universitaria, congresos de los viviendo venezolanos que ya arrancó su fase inicial, congresos de las misiones, pueblo en movimiento. Y ante ello, bueno, nuestro partido apoyando toda esta dinámica para seguir dando además los aportes, como ha pedido el presidente Nicolás Maduro, al Plan de la Patria 2025. Plan de la Patria que el mismo presidente ha anunciado que se presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente y que será nuestra carta de navegación en el próximo periodo presidencial que arranca el 10 de enero de 2019 a 2025. Importante también, hemos analizado y ratificamos ante la opinión pública nacional la alerta sobre los ataques permanentes por sectores de la dirigencia opositora hacia nuestros servicios públicos. Ya la semana pasada lo anunciamos en este mismo espacio, en vocería de nuestra vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación, y veíamos cómo de manera reiterada son atacados nuestros servicios eléctricos, nuestros servicios en cada una de las áreas, para afectar a nuestro pueblo venezolano. Ante eso, el llamado a nuestro pueblo, alerta. El Partido Socialista Unido de Venezuela asume alerta ante esta situación. No dejaremos que afecten a el desarrollo normal de nuestro pueblo venezolano. Hoy también saludamos la elección que se desarrolló en Brasil ayer domingo. Domingo, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente de la República y presidente del partido, saludamos esa elección cívica que se realizó en el hermano país de Brasil. Continuamos además con el despliegue de nuestro proceso electoral a los concejales y concejalas el próximo 9 de diciembre. Se han hecho las presentaciones estadales de nuestros candidatos y candidatas en los 335 municipios, actividades que han contado con amplia concurrencia del pueblo venezolano porque asumen por la vía electoral la vía necesaria para seguir dando las batallas y que nos lleven a las victorias frente a estos ataques permanentes del imperialismo norteamericano, pero también para seguir desarrollando con mucha fuerza las capacidades que tiene nuestro pueblo venezolano. Entramos en una fase donde por municipios y por cada uno de los circuitos nuestros candidatos y candidatas a concejales van a seguir desarrollando con mucha fuerza el trabajo necesario que nos lleve a una próxima victoria, como estamos seguros que será el 9 de diciembre. Como tema central, hoy hemos debatido y hemos acordado el avance en materia organizativa de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro vicepresidente de organización, Julio León Heredia, ha presentado el documento que permita una metodología para seguir fortaleciendo nuestros equipos políticos en cada uno de los niveles. Luego de designada la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela por nuestro presidente Nicolás Maduro, avalada por el Congreso de nuestra organización, ahora entramos en una metodología donde los vicepresidentes territoriales hasta el día 12 de noviembre van a desarrollar una dinámica para recoger propuestas que nos permitan a nosotros ajustar, fortalecer los equipos políticos estadales y consecutivamente luego los equipos políticos municipales, los equipos parroquiales, donde así se determine, los equipos políticos comunales, como lo establece nuestros estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo, como también fue un acuerdo de nuestro Congreso, en esa figura extraordinaria, la base organizativa de nuestro PSUV, como es la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, la RAS, con sus tres componentes, la unidad de batalla Bolívar-Chávez, los equipos por comunidades y la patrulla territorial en cada una de las calles. Así que toda nuestra militancia en movimiento permanente para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra organización. También hoy queremos felicitar la política de nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que en el cumplimiento de cada una de sus diez líneas, hoy arranca exitosamente la fase de compra, de venta y de ahorro en Petro. El Petro es una realidad y lo vemos hoy, ya desde la superintendencia de Criptoactivos, cómo comienzan todas y cada una de esas operaciones. Además, el presidente anunciaba el día de ayer que se comenzaba hoy, lunes 29 de octubre, el primer mes de pago de los aguinaldos. Así que a todo el pueblo venezolano, cuente con el presidente Nicolás Maduro, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y nos exhortaba además el presidente Nicolás Maduro que con estas políticas seguir incentivando el ahorro, el ahorro en oro, el ahorro en Petro. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Hugo Chávez, el partido que acompaña al presidente Nicolás Maduro a seguir superando todos esos ataques permanentes en una guerra multiforme del Imperio Norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, que intenta quitarle las riquezas al pueblo, que intenta quitarle el poder al pueblo, pero que además de eso, nosotros, haciéndole frente a ese ataque permanente, también estamos trabajando todas las capacidades, todas las potencialidades, todas las fuerzas que tiene nuestro pueblo venezolano, que además, en esta semana, semana de aniversario de nuestro cantor del pueblo, semana de aniversario de Alí Primera, convocamos a todo el pueblo venezolano al próximo viernes 2 de noviembre a una gran marcha nacional en Caracas para seguir levantando esas banderas de rebeldía, para seguir levantando esas banderas de lucha y celebrar por todo lo alto la batalla permanente de nuestro pueblo, la batalla que siempre nos orientó y nos sigue guiando nuestro cantor Alí Primera. Ahora, hacemos espacio para las preguntas que tengan a bien los periodistas. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Mariana Mata Dugarte por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro anunciaba que el día de hoy se iniciará el pago del primer mes de aguinaldos para los trabajadores de nuestro país. Yo quisiera saber cómo se va a organizar el Partido Socialista Unido de Venezuela para acompañar al pueblo en lo que es la fiscalización y la Contraloría para impedir que la especulación continúe afectando a las familias venezolanas. Muy bien. Bueno, sí. Reitero nuestras felicitaciones que con un gran esfuerzo el presidente Nicolás Maduro, que se ha elegido como el gran protector del pueblo frente a la situación de guerra económica, de bloqueo financiero, de bloqueo económico internacional, donde sectores que dirigen a la oposición de derecha en nuestro país han ido más allá de nuestras fronteras a solicitar incluso intervenciones de nuestra patria. Frente a esa situación, el presidente Nicolás Maduro se ha mantenido firme, leal con el pueblo. Siempre lo decimos. No se equivocó nuestro comandante Hugo Chávez al dejarnos a Nicolás Maduro y se ha elegido, como lo fue nuestro comandante Chávez, en protector del pueblo y por eso desde el mismo mes de octubre ya comienza el pago del primer mes de aguinaldo, lo que es la ratificación del compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro de la revolución bolivariana con todo nuestro pueblo. Y ante ello, nuestra dirección nacional también se encuentra en un debate permanente sobre todas las líneas de trabajo en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que recordemos se encuentra en los primeros 90 días que ha pedido el presidente Nicolás Maduro para calibrar, para seguir ajustando, para seguir equilibrando todas las acciones. Por eso toda nuestra fuerza de militancia, toda nuestra fuerza en cada uno de los movimientos sociales, en movimiento permanente para la defensa de cada uno de estos derechos que son de nuestro pueblo. Hay una política de precios acordados que en estos primeros 90 días, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, bueno, tiene su evaluación. El Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra realizando también sus aportes que van a ser presentados al presidente Nicolás Maduro. La segunda pregunta la efectúan los televidentes y esto es parte de lo que se lleva a cabo en la acostumbrada rueda de prensa que ofrece el Partido Socialista Unido de Venezuela luego de su reunión quien hablaba a Mervin Maldonado quien resaltó el acompañamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela ante las decisiones económicas tomadas por el primer mandatario nacional en beneficio del pueblo venezolano.